En el sector derecho del campo de juego, el córner correspondiente Uruguay lo va a tomar el jugador Federico Valverde. Se va a adelantar Valverde con el tiro de Gina. Punta derecha, pierna derecha. Esperan dentro del área penal Jiménez. Está también Araujo que vino. También está Suárez por el otro sector. Abierto por el medio vecino. Vienen los grandotes de Uruguay. Va a abrir el córner de Valverde. 49 minutos viene el córner. Allí la pelota lo sobrepasó a todos. La corrió Pellistri. Pellistri le alcanzó la pelota. Otra vez atrás Olivera. Olivera levanta otro centro frontal. La corre para devolver Gómez. La corre a buscar vecino. Rebotó la pelota. La paró el jugador Pellistri. Rebotan otro hombre. La saca a la media. Saltó vecino. La paró. Ataca por la izquierda. Habilitado se viene. Ahí le va a pegar Arco Suárez. ¡Tiró! Hoy. 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 Uruguayo. Ahí está. Ahí está el pistolero. Apareció Suárez con la misma pólvora del Barcelona. Con la misma artillería del Atlético Madrid. Pero ahora con la clásica y camiseta uruguaya. El histórico goleador uruguayo. A los 5 minutos del segundo tiempo. La empalmó de zurda. Cruzada. Baja. Contra el caño izquierdo. Y Luis Suárez. El goleador empedernido del mundo. Decreta la apertura del score. Merecida. Gana Uruguay por 1 a 0. Sociedad de veteranos. Gran pase de Diego Godín. Cual número 10. Se la colocó en globito por encima de la defensa. Y cuando parecía que a Suárez no le quedaba cómodo. No le quedaba para la derecha que la buscaba. Con zurda. Empeina. Abajo. Cruzado. Colocando la apertura en el score. Con justicia. Bien Suárez. Que había tenido la posibilidad en la personal. En el primer tiempo. Ahora lo concreta. Golpazo. Aquí en la nueva olla. Uruguay. 1. Paraguay 0. El instante. Sublime del gol. Luis Suárez y López Moroy.